Este es un 2011 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.